¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! ¡Soy Leviator y estamos en Spy Camelion! Un juego de... que me tocó en un sorteo de no sé qué, de Steam no me acuerdo y realmente nunca lo he llegado a probar, así que vamos a jugarlo, vamos a ponerlo normal y vamos a... no puedo... me he pasado tres niveles, no puedo reiniciar, vale así está bien yo creo pantalla completa sí, lo tengo en... ¡ah no puedo! y si... bueno puedo hacer más grande, dale como que modo camaleón lo estoy moviendo yo eh, la mosca caminar no entiendo que es eso, vale pues vamos allá, vamos a jugar a Spy Camelion, vamos a empezar en el uno es el primero, vale a ver básicamente, somos un camaleón que quiere conseguir moscas te puedes mover así o con... y hay que... que los robots estos de cocina no nos pillen como veis, la trama es intensa, el lore es bastante complejo pero sí, es un jueguecillo de puzles está bastante bien vale, siguiente, siguiente center este en principio se... podría jugarlo sin... sin ratón vale, no entres en los conos jope Metal Gear eh, rayos de visión oh, la mariquita vale, ojo vale, vamos allá la gracia es que no nos detecten, ¿no? a veces es mejor mantener la calma y planear tu estrategia vale, tiene lógica, ¿no? te esperes a veces eh son muy grandes para ser un camarero en una casa normal ojo ah, vale es verdad que cambiabas de color ha, es verdad cambias de color y ahí no te ven anda ostras, no me acordaba jaja que jugué cuando me lo dieron y jugué esos seis niveles y ya está no jugué más que guay cambias de colorcillo es todo un triquis así no te pi... no te ven incluso teniendo en cuenta que este juego se ve en una perspectiva horizontal y no vertical voy a coger todas las mariquitas oh, me han pillado vale, ahora sí me... uuuh ojo está guapo no falta, espera, me falta una mosca aquí vale, ojo con la mariquita más se controla bien y va fluido, o sea que todo bien a ver ojo ojo vale, suerte que puedo meterme por el radiador perfecto uuh madre mía punto de control ¿por qué? espera, me falta una mosca aquí ¿puedo hacer amarillo? ¿hacer amarillo? azul porque es... porque es punto de control porque sí porque... vale, sí, es punto de control pero a lo mejor simplemente significa que sí que aquí puedes estar tranquilo vale, vámonos ¿qué grabo ahora? esto, tío que mola está guay vámonos uuuh sí hay que coger siempre todas las moscas madre mía soldado genoma, eh, tal cual ah que fácil es uuh rojo, 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 rojo no vale, vale, vale me quedo ya rojo es que las teclas para cambiar de color son muy raras no vale vale, vale, vale hay que hacerlo con cabeza, eh no hay que tener prisa no hay que tener prisa con prisa no se llega a ningún lado ojo ojo muy bien vale vale, azul solo azul solo azul vale vale, esa va muy rápida, eh ojo 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 muy bien vale, aquí vale vale, 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 ojo, ojo vale, ahora vamos detrás, vamos detrás vamos detrás vamos detrás ay, no hemos cogido la mariquita nos la hemos dejado donde estaba uff usarlo para mover la cámara a ver supongo que aquí sí que podríamos hacerlo así ay, vale, me han pillado vale vale y... ¿qué dices? ah, vale, no te puede tocar o sea, pues, vale, no te puede tocar aquí puede verte pero no tocarte vale hay que correr y cambiar a verde que es la u vale vale, ahora vale, no ostras no, restar, no, vale, da igual ostras se complica, eh vale, ahí ya, supongo que habrá que ir detrás de uno de estos vale me he dejado uy, vale, lo he tocado no sé que difícil ahora no ojo vale ay, 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 que ahí hay uno vale, no lo había visto vale, vale, ahora sube oh, perfecto, pero me dejó la mariquita eh, vale ah, vale, vale, no, directamente, siguiente, siguiente no, esta no, pero ah, mira, ya he visto la mariquita ostras, la mariquita, eh ojo ojo vale oh vale, 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 vamos a intentarlo corre, corre vale, ojo ojo, ojo ojo vale, vale, vale ahora vale, siguiente vale vale, siguiente vale uf, cada vez hay que cambiar más de color vale, aquí rojo oh espérate, que he movido la como no se puede poner la pantalla completa he movido la vale vale hay un punto de control ostras que hardcore ahora azul lado y la mariquita no, no sé dónde está ahora el ahí uf madre mía el dueño de esta casa le tiene mucho asco a los camaleones, eh hay veces que no veo a la mariquita, eh cámaras ocultate o serás detectado perfecto ah, vale tienes un... ah, eso está guay un tiempo para... vale, no está ahí la mariquita tío, a veces no la veo a lo mejor es que hay que volvértelo a pasar para conseguirlo ¿cubo de... cubo de pintura? ¿y eso para que...? vamos, ojo, si me pillo... si me meto dentro o no... anda madre mía ojo ojo, ojo vale vale, 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 vale ahora uh, pero ese siempre está ahí vale, 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 vale no, no se... ese no se mueve ostras, entonces ojo 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 madre mía eso ha sido... eso ha sido intensa vale vale, hay cámaras vale, hay cámaras ahí, no te puedes chocar y ese como lo... y como lo... ahora vale, ahora ojo y... vale y ya está madre mía no, reanudar, no y si ahora... vale, si ahora el reanudo está la mariquita vale, 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 vale pues espérate, que me pillen hay que me pille la cámara hay que pasa vale, back to menu y vamos a... ah, ya puedo coger el 15, no? vale, pues vamos a hacer... vamos a hacerlo por orden ay, tengo que... vale, si no le das a siguiente tienes que repetirlo ojo ojo va muy rápido, eh vale ojo ahora ooooh no ah, vale, por la cámara es que no... ay, no te fijas en eso vale vale ojo ya está muy bien no, había otra mariquita que... que le den me importa un pimiento vale eh a punto seguro vale ah, 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 ah oh, justo a tiempo ojo no, reanudar, no ahí, porque le de a reanudar da igual pasa nada chaval maestro del disfraz es un camaleón, obviamente siguiente, ahora a ver ah, ah, ah nivel 14, ya queda nada, eh, para el 15 vale vale ooooh creo que todavía no hemos visto ninguna alfombra amarilla me parece supongo que lo difícil del juego es encontrar las mariquitas bien, siguiente este es el 15, eh uuh, madre mía no lo bueno es que como hay lugares seguros de... vale, vale vale, vale, vale leñe vale poco a poco es un juego de ir rapidito no, uuh vale, vale, vale ya está, es la última vez que voy rápido vale, ya está, es la última vez que voy rápido a ver, pensemos ¿ahora? no si, supongo que ahí lo podría vale, no puedes tocarlos en ninguna circunstancia puedes tocarlos ya no puedo pasar en medio de esos dos, vaya supongo que en algún momento, ahora ves, en algún momento de su timing estaría óptimo para pasar oh vale, hay que pasar corriendo, eh uuh madre mía vale, ese básicamente te abre uuh si no había salido falsete vale supongo que puedes ir por arriba o por abajo a ver vamos a intentarlo ahora ojo 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 vale, vale, vale ahora vale, vale, vale uff 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 vale uff algunas moscas y luego es bloqueado no sé qué que es la, la chica, la mujer que ha pasado uuuh jajaja a ver hay más mundos, no? vale, misión vale, misión a ver, a ver misión 1 en la red de la famosa hay habitación 15 y tomar las fotos de la cba de Johnny Enco, su amante ah, que eres un espía que hace mierda pensaba que eras vale, vale anda pintura robada en la sala 30 se encuentra el famoso cuadro robado consiguelo vale, vamos a hacer unos cuantos los puntos, vale aquí no hay nada, no? esto es para enseñarte a usar la mecánica de llave madre mía madre mía que difícil va a ser esto como haces eso, tronco? a ver, no puedo pasar por ahí vale, llavecita no te pueden tocar, eh? vale, se, va, ah, vale, vale había un hueco que no tocaban tenías que verlo nada más jajaja qué guapo, tú uf, vale vale vale, c ahora, vale, no no era ahora ahora, ahora sí por qué? ah, vale, no no me había puesto en amarillo puede ser vale, parece que no me pueden tocar eso lo sé vale, ojo cambiamos ahora jaja, madre mía vamos a llegar hasta el 20 y lo dejamos vale vale en sí no parece muy difícil pero se puede complicar tanto tío se va a complicar tanto a medida que avance vale vale, vale, ojo vale, 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 había que hacer esto si no te mataba si no, no te daba tiempo a llegar vale, el 20 el 20 y ya vale habría una mariquita corre ah, vale, vale, vale tranquilo no hay prisa, no hay prisa a ver no hay prisa vale vale, la cosa va a ser entrar, no? ahí ahí va y me he cambiado de color vale vale hay muy poco tiempo hay, hay muy poco tiempo para vale, yo creo que vamos a hacerlo de dos en una vamos a tirar el bote ahí vale 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 ¡ay! leche vale, hay que esperar a que este se vaya se va este ¡oh! vale, vale no ha sido como esperaba yo esperaba a meterme vale, ya está perfecto vale vale, pues lo vamos a dejar por aquí vamos a dejarlo por aquí y los siguientes niveles en el siguiente episodio así que nada un saludo a todos y hasta la próxima ¡Adiós!